El corazón de los ritmos que te miran con un gato, mi buena intención Yo no soy como un juguete de diversión No me trate como un niño que ha perdido sin dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo conmigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Estos labios no mientes, no sé lo que sientes No digas que no